presentaron cinco emprendimientos y también presentaron algunos de emprendimientos que estaban incubados y el espacio se convirtió en un evento súper interesante para generar conversación y generar sinergia entre estas personas que no se conocen pero que quizás se pueden aportar algo entre ellas he podido ver cómo ha evolucionado y como ya los emprendedores sociales tienen ya la noción o lo tienen más en el en el adn por así decirlo de que solamente se puede generar mayor impacto social si esto también lo acompañamos de un modelo de negocio obviamente que le dé sustentabilidad y viabilidad al negocio que ellos están desarrollando el tema de generar un buen ecosistema de emprendimiento es crucial si tú generas una buena red que después los emprendedores utilizan para buscar oportunidades está haciendo una buena pega estamos súper felices de poder hacer actividades con el conjunto con genes y obviamente todo lo que sea en el futuro para nosotros sumamente importante en el futuro para nosotros sumamente importante